Mónica Mónica, quiero que atiendas a mis huevos y mis sublinas Mónica, tu nombre suena en los latidos de mi corazón Mónica, es solamente para ti que canto mi canción Es solo una canción de amor en la que pongo el corazón Así verás que vivo la verdad Sabrás así que vivo para ti Mónica, si tú supieras que en mis sueños día y noche estás Mónica, cada momento para mí es una eternidad Vivir sin ti, no decir, vivir sin ti, no sé Mónica, cada momento para mí es una eternidad 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 Gracias.